Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola equipo Papers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y BTS hacen lo que será Justin Bieber y ARMY pide una colaboración Justin Bieber ha sorprendido a ARMY y sus propios fans Pues como ha estado compartiendo su día a día en la cuarentena a través de redes sociales Pero ahora es algo referente a los chicos de BTS Hay que destacar que el cantante canadiense de repente se vuelve creativo, divertido o muestra su desesperación Ya que publica videos de cómo pasa el tiempo en casa, sobre todo hacer retos entre amigos y seguidores Es por eso que recientemente Justin Bieber compartió un breve clip que enloqueció a las ARMY Ya que se muestra tarareando un tema de la agrupación de K-pop Y diciendo la porra oficial en la que se nombra a los integrantes de BTS Justin Bieber canta un tema de BTS, pero eso no es todo Pues escucha decir al cantante frente a su computadora Oficialmente perdí la cabeza Y es que el cantante canadiense tomó el tema de Spring Day Para recordar la banda surcoreana Y repitió el himno de las ARMY Como era de esperarse en las redes sociales el material en solo 10 horas Tuvo más de 3 millones de reproducciones Con una serie de comentarios entre los seguidores de ambos artistas En especial del tan destacado ARMY de BTS Que en ningún momento deja a sus idols solos Hay que destacar que en muchas ocasiones Los integrantes de BTS han manifestado su admiración por Justin Bieber Y ya han platicado sobre una colaboración a corto plazo Pero hasta el momento no se ha confirmado nada Si recordamos el cantante canadiense Justin Bieber no hace mucho Emitió vía redes sociales un mensaje de ánimo Ante la actual crisis mundial que se vive por la pandemia E hizo énfasis en los trabajadores Que no pueden quedarse en casa Además adelantó que está trabajando en formas de ayudar a las personas En la crisis financiera ¿Te gustaría una colaboración entre Justin Bieber y BTS? Y Kang Daniel hace una aparición inesperada en YTN News Kang Daniel recientemente hizo una aparición inesperada en YTN News Sobre el tema de las estrellas de K-Pop Y cómo se ha estado comunicando con sus fanáticos En medio del brote del corona YTN News informó que la estrella de K-Pop Se ha mantenido en contacto con sus fans En todo tipo de formas creativas Después de que fueron cancelados sus conciertos Las estrellas de K-Pop Se han reunido con sus fanáticos en diferentes maneras Algunas de las formas incluyen chatear A través de transmisiones en vivo y videos Y fue entonces cuando Kang Daniel hizo una aparición inesperada Como ejemplo de cómo las estrellas de K-Pop Han estado hablando con los fanáticos La noticia mostró imágenes de Kang Daniel Filmando algo en TikTok para sus fanáticos Tan pronto como los fanáticos vieron este tipo de noticias Respondieron sorprendidos con comentarios como ¿Esto es realmente tan adorable? Estaba viendo las noticias cuando me sorprendió este clip repentino ¿Y por qué Kang Daniel está repentinamente encendido las noticias? Los fanáticos no solo están sorprendidos de que Kang Daniel Estén las noticias en primer lugar Sino que se mueren de risa por las adorables imágenes que usaron Para que todos lo vean Además de Kang Daniel muchas estrellas de K-Pop Han estado utilizando servicios de medios digitales Para mantenerse en contacto con los fanáticos De manera creativa Gracias a la tecnología no hay nada que puede evitar Que los idols lleguen a sus fanáticos Incluso en medio del COVID-19 Y Jin de BTS es honrado por haber cenado con 4 millones de fanáticos Jin de BTS tuvo una transmisión el 8 de abril Para una sesión con los fans Y Jin es un programa de estilo mukbang Que comenzó por sí mismo al mostrar cómo cocina diferentes comidas Más tarde comenzó a comer comida Durante la transmisión en vivo Para conectarse con los fanáticos En esta sesión disfruta de su cena Mientras interactúa con los fanáticos Sobre las bromas de su padre Razonando por su corte de pelo Porque hizo que su flor coronara Como lo hizo para Room BTS y mucho más Mientras come su comida Se da cuenta del hecho De que ha estado en la industria mucho tiempo Considerando lo cómodo que está Comiendo frente a millones de personas a la cámara Se encuentra totalmente concentrado en su comida En lugar de hablar con la cámara Y admite que no pudo leer todos los comentarios en pantalla Recuerden que antes de su debut Siempre tuvo la presión De tener que hablar durante las sesiones en vivo Ahora él se siente cómodo con la cámara y los fanáticos Y no tiene problemas para cenar frente a millones de fanáticos Termina su cena en solo 30 minutos Y dice que fue un honor Haber cenado frente a 4 millones de fanáticos Esperemos ver a It Jin en un futuro cercano Si quieres ver La transmisión en vivo está en su Vlive Y una tendencia peligrosa de hashtag Bajo críticas por poner a los coreanos en riesgo De otra ola del COVID-19 Algunos internautas han estado Alardeando sobre el hecho De que no lograron distanciarse socialmente A pesar de que el gobierno extendió la recomendación Del distanciamiento social Por dos semanas Muchas fotos de flores de cerezo Han inundado las redes sociales Provocando un gran temor De otra posible ola de COVID-19 Lo que es especialmente preocupante Es el hecho de que los jóvenes de Corea Comenzaron a publicar fotos de sí mismos En los parques Junto con el hashtag File.socialdistance Una mujer publicó una foto de sí misma Con los cerezos de flor En Ulsan Y también la subtituló con el hashtag Había mucha gente A pesar de que era un día laboral La foto hubiera sido mejor Si esta carpa estuviera fuera del camino Hashtag Flores de cerezo Lo que es irónico Es el hecho de que la tienda Que quería que saliera en la foto Especificaba Por favor Abstenerse de entrar En el camino de los cerezos de flor Otro internauta Publicó una foto de su hijo En un arboreto Y también declaró su fracaso A la distancia social A través del hashtag Las flores aún están en plena floración Pero salimos para aliviar Nuestra frustración Por recomendación de un amigo Además de que el hashtag También es tendencia en línea En referencia a cuando las personas Van a un lugar Esperando que esté vacío Pero resulta ser bullicioso Un internauto publicó una foto En un parque de diversiones Y usó el hashtag Para describir Lo alborotado que estaba Sentí que estaba cometiendo un pecado Pero en realidad Había mucha gente ahí Llevé un desinfectante conmigo Después de la dramática Disminución del número De COVID-19 en Corea Cada vez más personas Abandonan sus casas Para disfrutar del buen clima Con el cuáles son Sus posibilidades Actitud Pero muchos internautas Criticaron esta tendencia peligrosa ¿Esto es algo de lo que presumir? Nuestra situación debería ser obvia Dada que nuestros hijos No pueden ir a la escuela Me siento como el estúpido Por el distanciamiento social ahora La gente anda Como si estuviera bien ahora A este ritmo Esto podría ser La última primavera de Corea Y en respuesta Un internauta Incluso comenzó una petición Exigiendo una aplicación Más estricta Del distanciamiento social en Corea Ya no tiene sentido Hablar de esto Las recomendaciones No hacen nada Y esto podría concluir Al estresar a las personas Con distanciamiento social Necesitamos medidas Más estrictas La petición Obtuvo más de 850 firmas En solo 3 días ¿Y tú qué opinas Sobre esto? Y BTS no pudo dejar De reírse De la flor de nacimiento De Jimin Tiene un doble significado Involuntariamente sucio Los miembros de BTS Se divirtieron un poco A su costa En el último episodio De Rune BTS En el episodio 99 BTS Se enteró De los arreglos florales Del florista más popular De Corea del Sur Isaac Cuando se le preguntó Jimin reveló Que su flor de nacimiento Es de Spiria También conocida Como Corona de Novia Por su uso frecuente En las bodas Según Isaac Corona de Novia Simboliza amor puro Entonces ¿Por qué le dio A BTS risas? En Corea Corona de Novia Es Jojpan Namu Pero BTS Escuchó Jojpan Namu Que eso se traduce Aproximadamente Como piel muerta De un nepe ¿Cómo es eso Para una lección de coreano? Jimin les dijo A sus miembros Que se pararan de reír Pero este juego De palabra sucio Era demasiado divertido Los editores del programa Podían haber editado Los segmentos de flores De nacimiento de Jimin Pero los fanáticos Están agradecidos De que se haya dejado Esto hizo reír a todos Y Jin de BTS Responde a la pregunta De los fanáticos Sobre si se cortó O no Su propio cabello Nuevamente Jin de BTS Hice una transmisión En vivo El 8 de abril Para una sesión De It Jin It Jin es un programa De estilo mukbang Que comenzó por sí mismo Al mostrar Cómo cocinaba Diferentes comidas Más tarde Comenzó a comer comida Durante la transmisión En vivo Para conectarse Con los fanáticos Durante la transmisión En vivo Un army le preguntó Si se había cortado El cabello Por sí mismo Solo con unas tijeras Como la última vez Él confirmó Que esta vez Le cortó el cabello Un estilista Aprovechó esta oportunidad Para lavarse de sí mismo Por si la gente Pensaba que él mismo Lo había cortado Eso significa Que tiene habilidades similares A las de los profesionales Jin explica El razonamiento Detrás de su corte de pelo En que originalmente Había planeado cortarlo Antes de los conciertos De Seúl Esto para sorprender A los army Con su nuevo corte de pelo Desafortunadamente Debido a las cancelaciones De los conciertos En Seúl No pudo continuar Con su evento sorpresa Luego decidió esperar Para cortarse el pelo Antes del concierto En Estados Unidos Pero este plan Fracasó Después de escuchar Que los conciertos En Estados Unidos Fueron pospuestos Decidió que no podía esperar más Y terminó cortándose el pelo Por un diseñador de cabello ¿Y tú cómo piensas Que luce Jin? Por cierto Recuerda suscribirte A este canal Y ser miembro De mi canal Corea y más Ya que cuando lleguemos A 75 mil suscriptores En este canal Regalaré un álbum De BTS Y BitHit responde A informes Sobre un nuevo álbum Japonés de BTS Esto es lo que la agencia De BTS tenía que decir Sobre este asunto La agencia de BTS BitHit Entertainment Ha respondido a informes Sobre un próximo álbum Japonés El 7 de abril Los medios de comunicación Coreanos informaron Que un nuevo álbum Japonés de BTS Se lanzará en julio Según los informes Incluirá una nueva versión Japonesa De On The Map of the Soul 7 Y Stay Gold Una canción De la banda sonora Del J-Drama Spiral Aberdeen DNA Science Investigation El lanzamiento De este drama Y Stay Gold Originalmente programado Para el 24 de abril Se pospuso indefinidamente Debido al brote Del coronavirus Retrasando la primera Transmisión De Stay Gold BitHit Entertainment Ahora ha respondido A los informes Sobre el álbum Japonés de BTS Indicando que la información Se revelará Una vez que finalice El horario de BTS Bueno, eso fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Como siempre Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!